Con una sonrisa quiero y agradecerte A ti mi afición que siempre te presentes Siempre te sientes, fiesta es mi vida Y con tus manos a mí, tú te animas Intoxicada, siempre a tu lado Aquí te cantan, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada En el carnaval Cristina Marrero es la directora de La Murga Las Intoxicadas que desde el año 1997 Nos intoxican con buenas letras En cada edición del carnaval en la isla de Lanzarote Cristina, enhorabuena, buena murga esta Muchas gracias ¿Cómo se presenta este carnaval 2014? Cargado de crisis, cargado de desahucio Y las letras supongo que tocarán de todo Bueno, las letras variadas como todos los años Y con muchas ganas ya de que llegue el día Las chicas, hay buen rollo aquí, eh Estoy una buena coordinación La verdad que, mira que hemos estado en sede Con muy buena coordinación Pero hasta el momento ustedes están en el puesto 8 y medio 8 y medio 8 y medio me imagino que esa será la nota que me estará La nota más alta Ah, pues tenía que haber empezado por ahí ¿Y qué esperaba? ¿Y qué esperaba? Aquí íbamos a esperar nosotros de las intoxicadas Parece mentira Por Dios Oye, Cristina Murgalas intoxicadas, año 97 Las letras, pues un poco de todo ¿Qué nos cuentas del carnaval este año otra vez en el recinto? ¿Con carpa? ¿Con carpa? Yo siempre he dicho que a mí la carpa no me desagrada ¿No te desagrada? No, para nada Eso de que dicen que hay algo y esa historia es de igual, ¿no? Bueno, hay opiniones para todo tipo Pero a mí me gusta la carpa Estoy con Cristina ¿Ustedes también, chicas? Elisa, que tiene una cara intoxicada de carnaval Es joven, pero veterana en el carnaval Intoxicada también Pues sí Elisa, ¿tú saliste de los intoxicaditos? Sí ¿Los tíos carnaval? Carnaval 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 Una cuanta Yo, por ejemplo Ah, también Hombre Sí, por allí, por todo el bando de allá Detrás también estuvieron intoxicaditos En la tercera fila también hay Qué bueno Entonces Nandi, vamos a subirle al día Hombre Muy bien Un aplauso Un aplauso No, me pica la curiosidad, Cristina Porque como siempre hace murgas nuevas Y uno se cambia para acá y para allá Como los políticos Ustedes son mujeres constantes Claro Es que la que entra en las intoxicadas Es difícil que salga Hombre, es normal Que es una intoxicación algo especial Oye, Cristina Un mensajito a tu murga A tu gente A las familias murgueras también Que este año se estrena ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Pues nada, mi gente Que sigan así Que con ganas e ilusión Todo se consigue Y a las demás que nos vemos en el recinto Y a los cosos, ¿no? ¿Ustedes van a fuerte en teoría? Hombre, hemos ido Pero este año todavía no hay ninguna oferta Yo lo digo Si quieren llevar a las intoxicadas Estamos disponibles Oye, ¿tienen ustedes presentación? No, nosotras no No Ustedes, quien quiera ver a las intoxicadas En el recinto, punto Lo bueno se hace esperar Ya, ya, ya Un día es que vamos a tener que subir el nivel Porque estas mujeres aquí Corren peligro Claro Bueno, corremos peligro Nandi y yo Y los tocadores Porque somos cuatro Todos los demás son mujeres Vamos a salir murgueros Tú y yo, Nandi ¿Ves? Tú ves que es la que entra aquí A las intoxicadas Es difícil que salga Ya llegaste y ya te enganchan No sé yo cómo vamos a acabar Gracias, Cristina De nada Mi actuación ha terminado Mi actuación ha terminado Me contó Mi actuación ha terminado Mi actuación ha terminado Y mi sueño ha realizado Verlos a todos ustedes Y que hayan disfrutado Que por eso siempre estoy yo Muchos meses cada año Aguantando mucho frío Y mi corazón ha terminado Y mi corazón ha terminado Ahora a mí me gustaría Que estuviera levantado Y que ahora nuevamente Me gritaron Me gritaron todos a todos Porque a mí me da la fuerza Va a seguir aquí cantando Va a seguir aquí cantando Al pisar este escenario Mi esfuerzo es de tu pensado Cuando escucho a la gente Que me apoyan Que me apoyan con sus hijos Por muy mal que yo lo haga Ellos estarán conmigo Quedan otra vez los carnavales Que el pueblo entero en la calle Que grande son estas fiestas Quedan otra vez los carnavales Que el pueblo entero en la calle Que grande son estas fiestas Quedan otra vez los carnavales Baila, baila con la genera 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 ¿Qué decías, Elisa? ¿Te sobraste un balete? ¿Se las quieres coger? Que va, yo no se toca nada Si estaba leo la radio del golpito Y yo no, no, no sé Yo no Ah, pues nada, entonces No, que va, lo mío no es la música ¿La bandera? ¿La bandera? No, tampoco El estandarte sí Porque eso es tieso ahí ya está ¿No? También, ¿a qué? Joder, ya yo, Elisa ¿A coraida? ¿A coraida? ¿Quién a coraida? Pero claro, ¿hay algún estandarte por aquí? Sí, ah Segundo premio, interpretación, letra y música Este año, este año el primero, ¿no? Primero Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos coger? ¿Se puede? Mira, ella es el estandarte ¿Toca algo ahí para ver cómo? Toca, toca Vamos Sí, sí ¿Eh? Porque claro, estamos en el carnaval y Esto yo no lo he hecho en ningún lado Venga Venga Tu curso rápido ¿Yo te invito? No, yo veo, yo veo No, ¿qué dices? No, yo veo, yo veo Yo veo, yo veo Yo veo Tú eres el estandarte No, yo no Yo no soy el estandarte ¿Cómo es esto? Parate, madras Así 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 Yo creo que Yo he probado, he probado Ya está, ya está Se acabó Se acabó ¿Quién baile? ¿Quién baile? Sube Pero, ¿sabes qué pasa? Es que Sí Sí Sí, espera Para que pueda moverte bien Que no estamos en una sede cualquiera Estamos en la Murga de las Intoxicadas Así que Lo que quieras ¿Qué? ¿Le puedes cantar algo? Yo, Michael Jackson Yo, Cristina Me da miedo Allí que es demasiado No, yo no Yo te veo Oye, oye No, el marido no la va a dejar No, no Ah, sí Estuvimos ahí el otro día Bueno No les voy a contar yo lo que ¡Uf! Increíble Acabamos asando pollo Ya con eso le digo todo Elly es murguera Viene desde la isla de Gran Canaria De Carrizal Ella estaba ahí En la Murga Las Legas Que le hemos oído hablar Muchísimo En los carnavales De la televisión aquella De allá de Tenerife Y parte de Las Palmas En eso Y entonces yo llego a Lanzarote Y dice A Murga Que me llega a mí el corazón Y dije Pues está esta, esta, esta Y la intoxicación De calle, ¿no? Intoxicada Intoxicada Pedí referencias Y sí, la verdad que sí Te gusta, ¿verdad? Sí Bueno, yo llevo aquí un ratito Y... ¿Y eso? Y estamos con Sabrina También muchísimos años En la Murga Sabrina Porque me suena a mí Tu cara de carnavalera Y marido músico Y murguero también Así que a ustedes Les gusta mucho la música Son familias Moviditas Esta de... De huelga no Pero que les gusta Lo nuestro Muchiquita El baile y tal Y esas cositas sí ¿Hace años ya la música? Siete, creo Siete Lo mismo que Cristina ¿Cómo es Cristina? De ella, de directora Ah, directora En el 2005 empezó Cristina Mira cómo acaba ya Ordenando aquí Bueno, chiquitas Alina Oye, Sabina ¿Y las niñas ¿Tú hijas las tienes en la Murga también? Está secadito Sí Todo es familia Generación y generación Sí, sí, sí Manda un saludito ahí Voy a que sea al marido Y... Y... ¿No? Ya iremos Ya iremos a hablar con... Con Alberto Entonces para que te mande un saludo Dios que es celosa Es que es demasiado Sabina, manda un saludito ahí a la familia A mí no mando un saludo a nadie ¿A nadie? Ni a la compañera de la Murga tampoco A ella la veo todos los días A ella la saludó aquí Pobrecita No, pobrecita Mira a ella, saludala a ella Saluda a tu, que es mi hermana ¿Tu hermana? Sí Hola Cristina Cristina Todas estas son hermanas tuyas Ah Tu hermana y tu madre Joder, que joven tu madre Ya duele estar aquí en la Murga Intoxicada, rejuvenece y todo Es una pasada Mira tú Que la señora que está aquí Es la suegra de la chica aquella Y parece aquella la hermana Y ella la sobrina Son demasiado Vive tu carnaval En la televisión ¡Vamos!